Muy bien, ha cerrado el Unión Magdalena su participación, el último gol conseguido por el equipo Samario en esta portería, en este terreno de juego, fue conseguido por John Montaño. John está aquí con nosotros, John, buen gol, para cerrar esta participación del Unión Magdalena. Sí, le doy gracias a toda la hinchada, a toda la gente que nos apoyó. Lastimosamente no clasificamos, pero mostramos que es un equipo que puede valer todo a cualquiera. En el caso personal, le agradezco el preflota a mis compañeros por darme la oportunidad, a la gente que me apoyó, que me quiso desde el principio. Al principio fue difícil, no era fácil yo venir desde el Deportivo Cali a darme un equipo como ese, pero le doy gracias como terminé, terminé bien, siendo gobernador del equipo y con una buena cuota para el próximo año. Bueno, le convirtió al Pinito, que es del Unión Magdalena, al Deportivo Cali, y usted le convierte al Deportivo Cali, que también es su grupo. Sí, eso se llama la regla del S. Casi siempre se da en el fútbol, que cuando te prestan un equipo y te toca contra ellos, no que te la jugues toda, pero casi siempre le marcaba un gol y esta nos tocaba a otros dos. Es correcto. Lo que viene de hoy en adelante para Montaño, ¿se queda en el Unión Magdalena o cuáles son sus expectativas? No, mi futuro, lo decía el Deportivo Cali, espero que con lo realizado en el Unión pueda ir a un equipo más grande, y si no se puede, regresaré con mucho gusto a la Unión. Muy bien, con Montaño vamos a despedir este otro informe, autor del gol de la Unión Magdalena en el cierre de esta campaña, de este torneo en el año 2004. Unión Magdalena volverá a este estadio el próximo año, a finales del mes de febrero, cuando iniciemos una nueva campaña, y ojalá sea para bien de los seguidores de la Unión Magdalena una campaña llena de glorias. Recordar aquellos otros momentos, aquellos buenos momentos que tuvimos al lado del profesor Eduardo Julián Retá. Este es Punto Deportivo, el punto de los deportes en Santa Marta.